Buenas tardes. Leyendo la PNL que ha presentado Ciudadanos, una primera cuestión que nos ha venido a la cabeza es que la exposición de motivos centra la solución del problema, básicamente, a la responsabilidad individual. Siendo muy importante la educación, no todo es cuestión de educación. Hay una obviedad, es que si los coches no corrieran más de 120 por hora, pues nadie tenía un accidente en un coche yendo a 150 por hora. Son muchos los estudios que plantean que una de las causas fundamentales de repunte de los accidentes de tráfico también está ligada a la situación económica. Durante los años de crisis fuerte hubo una constricción de la movilidad y es lógico, en parte, que al haber aumentado la movilidad y seguir las condiciones de forma similar, o inclusive peor, a causa de los recortes también aumenten los accidentes. En cualquier caso, sí que es verdad que habría que introducir la reflexión de la responsabilidad que tenemos las autoridades y, en este sentido, esta Cámara en cuanto a su capacidad de incidencia sobre cuáles son las soluciones que se plantean. La sinestralidad no es solo causa de la velocidad o de la falta de educación, también tiene que ver con el ordenamiento territorial y con lo que llamamos movilidad inducida. Es decir, ¿por qué tenemos que coger un coche para ir al hospital, para ir al colegio, para ir al centro público, para ir al trabajo? Hay formas distintas y en otros sitios se está apostando por una ordenación territorial distinta que permita reducir la movilidad inducida y, por tanto, el tener que tomar un vehículo, que, siendo una herramienta actualmente imprescindible, deja de ser bastante peligrosa. En la exposición de motivos hay una frase que me ha llamado la atención que dice que, según el balance sinestralidad vial del 2016, se produjeron 1.038 accidentes mortales en vías interurbanas, en las que fallecieron 1.160 personas y otras 5.000 que dieron hospitalización. Plantea que las carreteras convencionales siguen siendo las vías donde más fallece el número de personas. Entiendo que aquí no está planteando que convirtamos todo en autopistas, pero sería también razonable pensar si, como legisladores, tendría la obligación de limitar la velocidad en esos trazados. En cualquier caso, sobre los objetos de la resolución, nosotros somos de la opinión que el ámbito natural para tomar este tipo de decisiones y donde no hemos encontrado proposición de ciudadanos al respecto es la Comisión de Educación, donde se está trabajando en el Pacto Nacional de Estado, y que, en caso de plantear la inserción de asesoraturas de carácter extracurricular, también deberían ser acompañadas de un debate quizás mucho más profundo y ver si el modelo que vamos a plantear es como el Vikiability del Reino Unido, que tiene cierto éxito y cierto nombre, hasta el punto de que yo sé que la gente que ha intentado introducir a través de la DGT, que son la gente con bici, contenidos dentro de la educación actual, pues se ha encontrado con una respuesta a la cual se plantea todo desde el término de seguridad y con personas que no son profesionales de la movilidad urbana y del ciclismo urbano, por lo tanto, con un impacto quizás limitado. En este caso, nuestra votación no va a ser positiva y a esta perele.